¿Tenés algo más para agregar? ¿Algún detalle más para contarnos? ¿Alguna curiosidad o algo que hayas podido observar en este tiempo cercano a la selección? Bueno, si hubo alguna novedad, hoy se nos ha dado un tiempo que, claro, no se nos avisó, obviamente, con alguna, diríamos, un tiempo determinado, que cuánto tiempo podíamos estar en las tribunas para poder filmar y también ver cuál era el trabajo de la selección boliviana de fútbol. Se nos señaló luego que teníamos que abandonar, y tú sabes muy bien, Pablo, que teníamos que desarmar las cámaras de los compañeros, y hay algunos que estaban firmando todavía con el celular, y esto molestó al director técnico César Farías, que, bueno, no sabemos cuál fue la molestia porque ya estaban preparando el trabajo con balón detenido, así que todavía no comenzó aquello hasta que nosotros salgamos. Nosotros ya estábamos, bueno, Jorge, nuestro compañero, ya estaba guardando la cámara, todo aquello, pero parece que algo molestó al director técnico porque dijo una frase que medio que molestó al técnico. Hablamos justamente, ya me voy a ir o falta poco. Esos términos que, bueno, hasta el momento nosotros no sabemos qué es lo que pasó. Por lo menos nosotros ya estábamos a punto de salir porque estábamos guardando el respeto, obviamente, al trabajo del jefe de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol. Simplemente esa fue la curiosidad que hoy tuvo, estuvo molesto el director técnico César Farías. Bueno, mirá vos, claro, capaz quería hacer un trabajo en secreto, llamémoslo así. ¿Para qué contexto habrá dicho eso, si no? Bueno, ahí nos lo está contando Ramiro. A ver, lo que dice Ramiro es que a la prensa le dieron un tiempo para observar la práctica, pero no les avisaron cuánto tiempo iban a tener, ¿correcto, Ramiro? Porque a veces te dicen, oh, muchachos, tienen 15 minutos para grabar, entonces vos sabés que tenés 15 minutos, alguien te avisa, se cumplieron los 15, y pelá. Acá no les dijeron eso con anticipación, según cuenta Ramiro, y en algún determinado momento dijeron, bueno, muchachos, se tienen que ir. Y como se tardaron en desarmar los equipos, decía, bueno, bueno, ya me voy a ir pronto, decía Faría. Seguramente, sarcásticamente, como diciendo, ya no me tienen que aguantar mucho tiempo más. Algo así, ¿entendiste vos, Ramiro? Sí, 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 totalmente. Creo que esas palabras estaban por demás, pero el técnico obviamente ya quería trabajar. Creo que esa fue la situación que algunos compañeros estaban filmando todavía con el celular. Viene de un viaje largo. Él estaba todavía retrasando el balón detenido, ¿no? Viene de un viaje largo, capaz, no descansó.